Bueno Lóquez, ahora estamos con suscriptores Bueno, esos son los muchachos que quisieron morir, así que se les cumple sus deseos El objetivo de hoy, ir desde las lagunas de Mojanda, desde la laguna grande Vamos a pasar a la laguna pequeña, vamos a hacer el trekking de las pirámides de Cochasquí Muchachos, miren, ahí están las huellas de Sasquatch, no, estas son las huellas de algún coyote, suponemos Pero debe ser pesado, para que deje así tan marcado, es que la plena, porque si no fuera tan pesado, no estuviera así tan marcado ¿Qué hubo locos? Yo soy Mo y hoy estamos dirigiéndonos a las ruinas de Cochasquí, desde las lagunas de Mojanda Ok locos, ahí tienen primerito el camino, no, todo bien, no quieren salir, salgan locos, que bestias, son todos apenados, ¿no? Hola, hola Tomemos el tiempo, ¿les parece? Ya listo, 10 y 20, entonces 10 y 20, vamos a ver a qué hora llegamos Y ojo, a ver si es que no nos perdemos, porque por ahí hay unos caminos y no vamos a ir recto, recto, sino que Siguiendo el camino tal cual, esperemos que esté señalizado, antes no estaba señalizado y por eso yo me perdí hace algunos años atrás Pero así como ahorita vemos que está todo con señales, esperemos que allá también lo esté y podamos llegar Vamos a tomar el tiempo y ahí les cuento, ¿vale? Estamos frente a la laguna pequeña que es la de Chiriaco Entonces, para que tengan ya la noción, si quieren venir, la noción de dónde, por dónde tienen que ir y llegar sin perderse, ¿ok? Vamos a ir Bueno, locos, ya hemos caminado por lo menos un kilómetro Dos, ya dos kilómetros, dice 3837 metros sobre el nivel del mar Ahí está, como pueden ver, y el camino va directo hacia allá De acá es de donde hemos venido Y a seguir caminando por todo ese caminito de aquí A ver, les voy a mostrar un poquito a lo lejos Ahí está a lo lejos, observen muchachos Todo esto de aquí, no para arriba No por aquí Como les digo, ahora está más señalizado y es como que más fácil, ¿no? Allá vamos Les cuento que en el camino nos encontramos un tarro de... ¿De qué? De grasa de carro, ¿no? De aceite de carro y le pusimos en una funda, bueno, en la azul Le puse mi mochila colgada y ha estado todo manchándose Ahorita está manchada la mochila todito de grasa Entonces, tengan cuidado y no boten la basura Muchachos de aquí, solo sigan todos recto Recto Recto, recto No, no sigan lo contrario, todos recto Recto digo, recto, por aquí recto El guía dice recto Recto Una de las cosas que siempre me preguntan es acerca de este tipo de tomas Es como que se ha hecho tradición, así que aquí les muestro cómo funciona Caminas un poco, logras la toma y regresas por la cámara Aquí es sencillo, pero en otros sitios más complejos donde te pesa cada paso Créeme que cuesta mucho volver por ella Bueno muchachos, les cuento Siguiendo el camino normal por donde veníamos Nos encontramos una intersección, una Y Una Y que, bueno, en ocasiones anteriores hemos nosotros ido por la parte derecha Donde hay un bosque de pinos, todo bonito, pero han construido un desvío Entonces les voy a mostrar Esta Y, exactamente Entonces por ahí es el camino clásico por donde uno viajaba antes y por donde fuimos en el viaje aquel Que les voy a dejar de hecho aquí, la pestañita para que vayan a verlo Es mi segundo video del canal ¿Qué tal? Y ahí fuimos por ahí Ahora han creado este desvío No hay un anuncio, un letrero, nada Así que vamos para allá Estimamos que más o menos una, máximo exagerado, unas dos horas estamos de nuevo por ahí Como les cuento, no he ido antes por este camino Así que va a ser una nueva exploración Y todo chévere para poderles indicar el paisaje Hemos visto que suben motos y carros también por acá Ok Vamos de ahí y les muestro Este es el minuto de lunch de los muchachos Todo bien, todo bien, todo bien Ahí están, todo bien Están los muchachos y están los carros que suben como les contaba Así que Qué bonito venir en carro, ¿no? Para la próxima Para la próxima Miren muchachos, allá a lo lejos estaba cundo Estaba cundo, por allá Cayambe, me parece Cayambe debe estar por acá, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Estoy un poco perdido Un poquito nublado, pero bueno Mientras bajamos ojalá que ya un poquito se despeje Y les puedo mostrar más Algo muy importante Siempre durante estos trekking Lleven comidita y agua No olviden que esa es la gasolina del cuerpo Miren muchachos, si es que suben por ejemplo Desde las ruinas Se encuentran con esto Ahora ya hay letreros en buena hora Ahí está Lagunas de Mojanda Para allá Puede ser por cualquiera de los dos Pero por el de la derecha Es más rápido Por ahí es donde hemos bajado Lo que ya les acabé de mostrar Vamos a ir Miren muchachos Nuestra nueva indumentaria Ok, plásticos Más plásticos Más encapuchadas La nueva indumentaria Ahí están los muchachos también listos Yo por mi parte Bueno, esta chompa que sí me protege Y la funda la puse en la mochila Nos cayó una granizada Así que de improviso Tuvimos que armarnos un chance Y esperemos a que pase Yo creo que sí Nada más que un poquito se hizo el lodo Y algo súper importante Por eso les sé decir que Vengan con zapatos de montaña Porque ahorita las muchachas están con zapatillas Y un poco se les va a dificultar Entonces siempre mejor Venir con los zapatos de montaña O media montaña Bueno, ahí vamos Les mostramos Ojalá no nos matemos Y aquí es muy probable De que por ahí hayan caídas Así que no se asustará Yo mismo O sea, nos podemos resbalar Hace un tiempo Alguien me escribió Preguntándome Qué tan duro fue subir solito al altar Y que él quería hacer lo mismo Que salía a entrenar mucho Cuando le pregunté Cómo entrenaba Dijo que iba a trotar Todos los días tantos kilómetros Yo les recomendaría Que no se dejen llevar Tanto por las imágenes y paisajes Y evalúen la altura A la que van a exponerse primero Y el peso que cargarán La preparación más conveniente A mi criterio Es hacer trekking De menos complejidad Menos tiempo El mismo peso a la espalda Y sobre todo Con la mejor de las actitudes En otras palabras Relájate Y disfruta Dame rating Experiencias que después de ellos Ay, serio Yo me fui con esto Y me cayó Ay, fue cuando se murió Ay, fue cuando se cayó Me pegó su matado De aquí ya está fresco Sí, aquí está Bueno, locos De justo 2 y 23 14 horas con 23 Salimos a las 10 y 20 4 horas incluida la tremenda lluvia Que nos cayó Un granizo brutal No pude grabar mucho eso Porque estábamos como más preocupados De, sí, o sea De ponernos plásticos Y todo para no mojarnos Ahorita Ya estamos llegando a Cochasquí Y justo estamos pasando Por la parte del camping Esto es un camping Un poquito como más familiar Porque tiene todas las comodidades Hay duchas Hay baños Hasta wifi Imagínense Entonces Si bajamos un poquito más Aquí está el estacionamiento Y si bajamos un poquito más Ya están las pirámides Ok No sé si es que esté abierto ahorita Porque como ya está un poquito tarde Vamos a ver Vamos a echarle un ojo primero Miren ahí está Hasta el informativo Yo sé que por aquí Creo que hay una cascada ¿Verdad? No sé si sea por aquí Como les seguía diciendo Ahí es la entrada Mira Aquí Fue un cague porque les cuento Justo ahí atrás mío Justo ahí atrás Justo ahí atrás Una vez que vine con un poco de amigos Yo llego y cargo mi maleta No sé si como estoy ahorita Y me dicen Sale un carrito como estos carros Que Que cogen a los heridos De los partidos de fútbol Como los carritos del golf Y dicen Siga señor Ponga la maleta ahí Le digo ¿Cuál? ¿Cómo que la maleta ahí? Sí, sí Nosotros le llevamos la maleta Hasta el sitio de camping Pero ¿Cómo voy a dejar Que me lleven la maleta hasta allá? Y a la final Al final es un camino súper pequeñito O sea Encima más de que el camino era pequeño Te llevaban la maleta O sea Digamos Digamos que esto es como para personas Ya que quieren un poquito más de comodidad Y no quieren tanto sacarse la madre O sea Cero aventura Ahí está El sitio Hay hasta Parrilla, baños, duchas O sea Súper súper bonitos así Pero si vos No te gusta mucho esto Tienes para atrás Las lagunas De donde viste ya ayer Vamos a ver Qué hay más allá Miren señores Los sobrevivientes Sobrevivencia pura Los zapatos Extremo Ahí están con los zapatos Con sus borabora Pero bien Se pasó bien Con todo y No nos caímos Sí O sea Con todo y No ¿Cuánto? Una matada se dio Una caidita Ya Casi invictos Pero Pero bueno Eso es lo chévere También Estábamos analizando O sea Yo estaba cachando De que de verdad El viaje estaba bastante nice En cierto sentido Muy light Ya acampamos Después bajábamos Y no había nada más De novedad Y ahí como que el cielo dijo Ahí te mando lluvia Y hasta fue granizo O sea Estuvo duro ¿No? Sí Bueno A lo lejos Ya vemos algo Ahí están Ahí están Hasta las cabañitas Cacha que luego Se hizo full turístico Ahí En esa parte izquierda Una vez una señora salió Y nos dijo que Que estaban habilitando Unas cabañas Yo no sé si ahora Ya está habilitado O si todavía Pero salió una señora Ajá Y dijo Vamos a habilitar No sé qué Y nos hizo hasta entrar Y todo Así que si es que quieren Hospedarse también O sea En cabañas O sea Con todos los servicios Cochas que igual Ahora tienen todo Nosotros acampamos afuera Es más Una vez Hace muchos años Miren les voy a poner Ahorita estas fotos Esas fotos Son de Aseguro Y el video este Mi segundo video del canal Ahí les muestro eso También que Lo volví a hacer ¿No? Que igual ya es hace Cinco años Pero las fotos Estas que están acá Son hace como diez O más Y ahí no te cobran nada Pero creo que te dejan acampar Cuando son poquitos Unos dos o cuatro personas Pero ya cuando es más Ya como que te exigen Entrar a uno de estos Otros sitios Como cabañas O los mismos campings Los de acá Que el precio no sé De pronto ya les averiguo Y les pongo aquí ¿Ok? Miren locos Ya volvimos al mundo real Y tenemos que usar mascarillas O sea Ni modo Hace cinco años Fue la última vez Que estuve aquí Todo lo vi Tan diferente Así que con nostalgia Recordé algunos momentos Que marcaron Lo que ahora soy Hay sentimientos Encontrados Por un lado Veo que más gente Ha salido a conocer Los sitios turísticos Del ecuador Y por otro lado Y como sabrán Mi parte ermitaña Huye un tanto De las aglomeraciones Por eso Hasta optamos Por pasar de largo Las pirámides Que aunque ya Las he visitado Por varias veces Y una de ellas La puedes ver acá En este video De los principios Del canal Lo voy a tener pendiente Para una próxima ocasión Miren los espacios Donde antes acampamos Y ahora ya es una choza Ahora ya no se puede acampar Ahí están informativos También la vez pasada Les indiqué también eso Bueno ahorita Les voy a poner ahí Para no volver a hacer la toma Porque es el mismo letrero Y está descolorido De hecho Y la afluencia de gente Miren esto Mucha gente Mucha gente Ahorita lo que vamos a hacer Es caminar A ver si es que alguien Se apiada de nosotros Y nos lleva Vamos a tratar de alardar dedos Y no A caminar De aquí Pienso que son más de dos horas Vamos a mostrarles Igual un poquito del camino Lo bonito que es justo La parte de Malchingui Su pueblo muy 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 pintoresco Muy bonito Y vale mostrarles un chance Miren muchachos Ahí está nuestro salvador Ese es nuestro salvador Voy a pasear Cuidado Cuidado Hazte para atrás Hazte para atrás Vamos ahí Cuando se portan bien Todo sale bien Suave Miren locos Esa suerte que tenemos Gracias Durante una aventura En el momento exacto Siempre hay alguien Para darte una mano Ángeles Si los quieres llamar así No sé si piensen igual Pero a mí siempre Se me han presentado Gracias señor Que pase bien Gracias Bueno locos A esperar el carro Ahora sí Y a reclamar Las bielas pendientes Que teníamos Y por último Y me darán la razón Muchos de ustedes ¿Es bien de México? En ocasiones El regreso es otra aventura Como nos sucedió Acá a nosotros Pero bueno Eso es otra historia Ya nos aventuramos Y desaventurada No hay Un viaje más Con locos suscriptores Del canal Que queda en la memoria Y poder decir A viajar Y a rockear siempre Voy chillando